Sublime gracia al Señor, que a mi feliz salió Fui ciego más, hoy veo yo perdido y Él me halló Sublime gracia me enseñó a temer mis dudas al viento Oh cuán precioso fue a mi ser, me duerme, transformó Ya libre soy, Él me salvó y mis cadenas ya Él rompió Y con un río fluye el perdón Sublime gracia inmenso amor En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí Sublime gracia siempre me libró y me guiará feliz Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió Y con un río fluye el perdón Sublime gracia inmenso amor Sublime gracia inmenso amor Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió Y con un río fluye el perdón Sublime gracia inmenso amor Sublime gracia inmenso amor Y con un río fluye el perdón Sublime gracia inmenso amor Y con un río fluye el perdón Sublime gracia inmenso amor Y con un río fluye el perdón Yo cantaré por siempre allí Su amor me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya él rompió. Y como un río fluye el perdón, subí y me lloró sin el sol.